Bueno, estamos leyendo esta frase de Martín Sabatella, que dice ¿Qué tiene de malo pagar micros para un acto con fondos del hospital? Y la verdad que uno se pregunta, ¿cuáles eran los actos? Bueno, en este caso, los fondos del hospital fueron por un acto que presidía Cristina Fernández de Kirchner para la inauguración seguramente de un ala del hospital, un tomógrafo, vaya a saber qué. Pero en realidad se gastaron, dice, el presupuesto del hospital es, por ejemplo, de 31 millones, de 34 millones de pesos. Nosotros gastamos 600 mil pesos en fletar colectivos para celebrar la inauguración de algo que toda la gente estaba contenta de que el hospital tenía una nueva ala, un nuevo servicio, etcétera, etcétera. Y le pagamos 70 mil pesos a Víctor Heredia con los fondos del hospital Posadas. Un hospital que no le falta nada, ¿o sí? Supongo que no. Supongo que no. Por lo menos en la época de Sabatil, ahora no sé. Ahora no sé. Entonces me parece que él le dice, sí, yo no escondí el gasto, el gasto del hospital Posadas que tiene la posibilidad de pagar un acto, de poder aplaudir a la Presidenta y agradecerle que se inauguraron, diríamos, distintas salas. A mí me parece que, a ver, criticar eso es una estrechez de mira. Exactamente. Una mezquinda. Y por qué digo esto, porque digamos, lo que está claro y en lo que vamos a coincidir todos es que el presupuesto del hospital Posadas es para salud. Y digo, si quienes conducían el partido, el hospital, entendieron que la forma de mejorar la salud de la población era participando de un acto donde se hiciera política y que esa política iba a terminar beneficiando la salud de los habitantes de ese partido... Y les daba alegría, además, porque lo escuchaban a cantar a Víctor E. Y una sonrisa de salud. Digo... Chus, chus, chus. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, sí, chus, chus, el silencio de salud. Digo, este... ¿Estoy hablando en serio? No, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, digo, si los que conducían ese hospital pensaron que eso mejoraba la salud de la población, ese dinero estaba gastado en salud en forma de acto político para mejorar. ¿Qué tiene de... Decime qué tiene de criticable eso. Por eso te digo, gracias por haberte sumado a un punto de vista que yo tenía desde que leí esta frase, porque, en definitiva, celebrar no da alegría a la gente, no te sana celebrar en vez de estar quejándote, decir, che, qué mal va todo y todas esas cosas que decimos los argentinos todos los días.